El cielo resplandece a mi alrededor, mi estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes usar el cielo azul que te lleva a sujetar, furia o golpe de trompe de fin Como tu vocal quisiera un alivio, te grite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran lago Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a tener Shalá, Shalá, viva ante mi corazón, siente emoción, haré una fiel que dama Shalá, Shalá, no pienses nada, solo escuchas sueños en tu corazón Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy